Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Yo le puse a esto, el hombre indetenible, la reacción de Pablo Frente a la paliza que acaba de recibir, cuál es la respuesta de Pablo Alguien diga aleluya, la Biblia dice Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y movieron a la multitud Y dice la palabra de Dios que lo golpearon como ya le mencioné Y dice que le dejaron fuera de la ciudad como muerto Le dieron duro, porque a mí me pueden dar una pedrada y no déjame como muerto Pero cuando te dejan como muerto porque fue más de una piedra, golpeado Los discípulos lo rodean, Pablo se levanta, entra a la ciudad otra vez Y al día siguiente salió a predicar ¿No usted no entendió? En la noche le dan tan duro que lo dejan inconsciente Le parten la boca, le hinchan el ojo, lo parten por acá Le dan por un tobillo, le tuercen un pie, le dieron duro Pablo se levanta a chocado, se duerme a las 5 de la mañana Bernabé, tenemos que predicar a tal ciudad Pablo, no, no, no es que mi cuerpo no puede detenerme Las heridas de la ayer no pueden detener la gloria, el mensaje de hoy Lo que yo viví ayer no puede detener lo que yo puedo vivir hoy Vámonos Bernabé, pero Pablo tú estás golpeado Es que yo no puedo detenerme La respuesta de Pablo frente a lo contrario Frente a la golpiza No fue quedarse llorando y quejándose Y acusando a Dios La reacción de Pablo fue Yo voy a seguir predicando Aunque me hagan golpeado Yo voy a seguir accionando Aunque me hagan mal interpretado Dale ese aplauso al Rey de Reyes Dile a alguien no te detenga No te detenga ¿Cuál será tu respuesta? Cuando te golpeen La respuesta que yo he visto en muchos hombres de Dios Es maldecir a los que lo maldicen La de otro es sentarse Y frustrarse porque una gran multitud No cree en su mensaje Otros dejan de adorar Porque hay cinco o seis en la iglesia que lo critican La respuesta de ellos es detenerse Frente a la frustración que están viviendo Pablo no Pablo era indetenible Lo golpean Lo maldicen Lo pisotean Lo escupen Le dan palo Y Pablo se levanta y dice Bernabé ¿Por dónde queda tal ciudad? Pablo vamos a levantar Venta iglesias ya Dios está buscando cristianos como ese Pablo Que no lo detenga Ni los aplausos Ni los rechazos Que no lo detenga La persecución de nadie Sino que se centre En hacer aquello Para lo cual Dios Lo ha enviado A su nombre Dile a alguien ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuánto dicen aleluya? Está Pablo predicando En un lugar Y de pronto cuando iba a la oración Porque Pablo no le hacía daño a nadie Solo a las tinieblas Iba a la oración Se levanta una divina Estos son Higos de Dios De pronto Pablo Se voltea y le dice Te reprendo Y el espíritu de adivinación Sale de ella Los dueños de la mujer De aquella mujer Se levantaron contra Pablo Y lo acusaron Porque el espíritu Miren que poder El espíritu no pudo volver más Y la muchacha Ahora no podía adivinar Ni siquiera su propio sueño Porque fue tanta la autoridad Con la que labraron al demonio Que el demonio se fue Y no jamás pudo volver Entonces ahora Pablo Otra vez le están dando Una golpeada Por dejar su sal por Dios Y los cristianos de ahora Es que hablaron mal de mí Ay Dios mío Encarcelan a Pablo Virginia dice Que lo azotaron Mucho Sangrán de ese tipo Un día dijo Que no me moleste nadie Yo tengo en mi cuerpo La marca de Cristo Cállense todos Y siguió para adelante Él está golpeado Y lo meten En lo más profundo De esa cárcel Sangrando Está ahí Con su compañero Y está encadenado Y encarcelado Y golpeado Y suave ¿Y suave cuál fue la respuesta De Pablo? Digno eres Señor En su trono Está Yo sé que no canto bien Pero usted por lo menos Está tomando la idea No, 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 no Dame un micrófono A Virginia Rápido, rápido Vamos a hacer Tomar mejor todavía Corre, corre Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Escucha bien Lo golpean Lo pisotean Lo encarcelan Está sangrando Ya que el impablo Está sangrando El hombre Que en Cristo Se le apareció Está sangrando Por echar fuera Un demonio De un cuerpo Que la atormentaba Y encadenado Mira a su compañero Y frente a esa crisis Que está viviendo Su respuesta es En su trono está Escúchalo A su nombre La adoración No se puede acondicionar La situación La mayoría de esta generación Necesitaría un marco Sí en el piano Un marco barriento En un micrófono Un marco bruné Aquí una Cristín de Clario Un talino Marino Necesitaría Un grupo de intercesión Para ellos sentía adorar Pablo está votando Sangre Dice En su trono No está Dios te trajo En esta tarde Para decirte Cual sea la situación Adórame Porque yo sigo Siendo Dios Siéntate un minuto más Si elba puede cantar En la campaña Claro Tráigame el pianita tal Tráigame este nivel De sonido Tráigame esto Tráigame esto Tráigame esto Tráigame esto Y entonces yo siento Adorar Pablo le dieron aquí Que le dejaron un zumbido Le dieron azote Que le arrancaron Pedazos de la carne 39 azotazos Le dieron Uno menos que el maestro Y era orgulloso Por eso Está sangrando Rompieron su relación Lo botaron del trabajo Llama Se le murió un familiar Le negaron la residencia Le negaron los papeles Se le dañó el carro No tiene nada Se siente arruinado Está arrastrado Y su respuesta es Esa es la respuesta Esa es la respuesta de Pablo Reinas con poder La respuesta de Pablo Es una adoración a Dios Estoy sangrando pero adoro Jesús hijo me dio Me duele pero canto Al Dios vivo El amado del cielo La cruz murió Escucha esto Dino es el Señor Me votaron del empleo Venga Onely siéntese Me votaron del empleo Que cosa con Onely Casualmente siempre ahí Me votaron del empleo El doctor Acaba de enviarme El diagnóstico De mi examen Dice que tengo leucemia Está aquí Tengo leucemia Mi mamá Le acaban de Diagnosticar un cáncer Terminar En qué cabeza humana Cabe Que frente a lo que estoy Viviendo Mi respuesta es Mi corazón ¿Cómo es posible? Entona la canción Escucha eso Escucha eso ¿Cómo va a responder Frente a las gorpizas? ¿Cómo va a responder Frente a las acusaciones? ¿Qué vas a hacer Cuando llenen tu cuerpo De piedras? De palabras De murmuración De calumnias ¿Cómo va a responder Frente a los ataques De los demás? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quejarte? ¿Acusar a Dios Por permitirlo? ¿O va a decir Señor mi Dios Señor Mi Dios Estoy encadenado Pero Al contemplar Los cielos Estoy sangrando El firmame Se arruinó Mi matrimonio Pastor Pero yo adoro Las estrellas Mil Yo adoro Al oír Al oír Su voz ¿Cuál es tu respuesta? Que en los potes De estruenó Escucha eso ¿Cómo responda? Marcará la diferencia Entre tú Y los mortales Que reciben Sus procesos Golpeado Maltratado Malinterpretado Humillado Como un delincuente Metido en lo más profundo Lo metieron en lo más profundo Está sangrando El hombre de Dios Y su respuesta es Cuán grande Ser Cuán grande Eres Mi proceso No define Tu grandeza El hecho De que me hayan Golpeado No significa Que no estoy Bajo tu protección Yo te adoro Por encima De lo que siento Todos Sentimos adorar Cuando sentimos Una atmósfera linda Cuando estamos Al lado De esos De esa gente Que adora Bonito Y uno tiende Adorar a Dios En ese ambiente Dígame Que ambiente Tenía Pablo Para adorar Él no lo tenía El ambiente Él creó El ambiente Este es el mensaje De hoy Cuál es tu respuesta Frente a momentos Difícil Que vas a hacer Mis hijos Se murieron Mi ganado Se lo robaron Lo perdí todo Cuál es tu respuesta ¿Cuál es tu respuesta Frente a lo que Acaba de vivir Jehová Dios Jehová Quitó Sea su nombre Bendito Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando El día con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos A dejar tu comentario O petición de oración O petición de oración